Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Son las 6 a.m. Nos acabamos de levantar, no acabo de levantar, tengo los ojos hechos bolsos. Y bueno, nos vamos a dar bien. Son las 6 a.m. Son las 6 a.m. Son las 6 a.m. Son las 6 a.m. Por un lado, le estamos enseñando a nuestro cerebro a que está bien postergar. Le estamos enseñando el hábito de postergar, porque al final del día es un hábito. Y la recompensa que estamos obteniendo es seguir durmiendo, porque ya saben, nuestro cerebro es muy vago y siempre quiere seguir durmiendo. Entonces, lo estamos entrenando para postergar y no está bien eso. Un tip, entre comillas, bastante útil, que sirve para poder levantarse con más energía y con más ganas, es saber lo que vamos a hacer en la mañana o en el tiempo desde que nos despertamos hasta que más o menos le agarramos la mano al día. Y esto lo deberíamos planificar la noche anterior. No sé qué voy a hacer, voy a vagar por la vida, pero en cambio, si sabemos qué pasos vamos a seguir exactamente y qué son las cosas que tenemos que hacer. Ok, nos vamos a despertar y ya nos vamos a hacer primero rutina de la mañana, reconectándolo con lo que somos nosotros, revisando, por ejemplo, finanzas, ordenando cosas de la casa y después sí empezar a ejecutar, a hacer. Así que tengo varias cosas que hacer, yo ahora me voy a poner a hacer, valga la redundancia, y charlamos luego. Let's go. ¡Suscríbete al canal! Hace ya dos o tres días que vengo postergando la alarma, es decir, suena y la pongo media horita más, una horita más. Y dije, no, no puede ser de que esté haciendo esto, porque es como les contaba, estamos entrenando nuestro cerebro para que piense que es bueno el postergar, vea como un buen hábito que le está generando algo positivo el postergar. Ya sea la alarma, postergar actividades, postergar acciones, lo que sea. Entonces dije, no más, y decidí hacer este video para un poco también autocastigo, como bien dice. Algo que me parece importante destacar es que no importa a la hora que nos levantemos, o sea, ya sea a 6 de la mañana, 7, 8, 9, lo que importa es la consistencia. Lo que importa es dormirnos más o menos siempre a la misma hora y despertarnos más o menos siempre a la misma hora. Y no formar este hábito de postergar, sino que suena la alarma y levantarnos. Obviamente lo ideal es dormir una cantidad adecuada de horas, esto depende mucho de la persona, del organismo, de las actividades, 6, 7, 8, 9 horas. También de la edad, en teoría los niños tienen que dormir más horas. Pero en general la idea es esa consistencia entre horas de ir a dormir y horas de despertarse y no generar el hábito de postergar. Espero que anden muy bien, yo solo quería compartirles esta reflexión y esta un poco, me estoy sincerando hacia afuera para poder saber que yo ya me comprometí hacia afuera. De no postergar más y de empezar a hacer. Entonces, nada, me parecía que estaba bueno hacer este video. Si les parece, déjenme los comentarios abajo que se comprometen a dejar de postergar y así entre todos nos comprometemos. Y de esa manera nuestro cerebro va a decir, uh, no, yo me comprometí acá, lo tengo que hacer y vamos a empezar a andar mucho mejor, van a ver. Les mando un abrazo grande, espero que estén muy bien y yo voy a seguir con mi trabajo barra estudio barra todas las cosas que pienso hacer. Nos vemos, tío tío.